La idea Monién se la puso perfecta a Raúl García, que se adelanta en el marcador con un cabezazo. Es claramente el hombre de este campeonato. Tres goles ha conseguido ya Raúl García y vemos... Y ahora que ver ahí, no sé si es el... Ahí está el lanzamiento de Monién, habrá que ver la posición de... No, no, yo creo que fuera de juego, ¿eh? No, no, es fuera de juego. Yo creo que fuera de juego, que el VAR lo va a revisar y Raúl García era el primero que estaba y el PRI, el que remata, me da la sensación de que el gol no va...